Esta canción que sigue se llama Quédate, entonces quédense y no se vayan Una de la mañana estamos bailando Y yo ya sé que te tienes que ir Pero yo sé que estamos sintiendo algo Algo que se mueve dentro de mí Me gusta mucho como tú mueves tu cuerpo Como te mueves al ritmo de mí Y pasa tiempo y nos estamos besando Por favor no te vayas de aquí Porque mujer tú me estás hipnotizando Esos ojos que no me dejan ir Porque tu corazón está palpitando Mejor acércate a mí Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo para gozar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo para gozar La noche no se acaba, sigue mi dirección Hay que seguir bailando hasta que salga el sol Sé que te están cantando mi forma de bailar Vamos a acercarnos Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo para gozar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo para gozar Me gusta como respiras cuando yo me acerco Me gusta como tú mueves tus caderas y tu cuerpo Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo y no pares de bailar Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo, conmigo, conmigo Esta canción se llama Quédate Mi nombre es Iván Ortega Muchas gracias Los latinos Happy White Heritage Month Ok, esta canción que sigue Está escrita por unos consejos que me dio mi mamá Hay unas cosas que me dijo mi mamá Amor, 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 por favor deja de llorar Sé que la vida es cruel y mal, ni mal, tu corazón no puede más, ni más Amor, amor, la vida está pa' gozar, gozar, muévete y deja de pensar, pensar La vida se te va a pasar, la vida se te va a pasar, hay unas cosas que tienes que cambiar Ponte fuerte Ponte fuerte para los golpes que la vida te da, amor, amor, la vida está pa' gozar, gozar, muévete y deja de pensar, pensar La vida se te va a pasar, la vida se te va a pasar, y cuando te caigas, estos consejos te van a ayudar No dejes de luchar, no dejes de luchar, no dejes de luchar, no dejes de luchar, porque tu día te va a llegar Amor, 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 la vida está pa' gozar, gozar, muévete y deja de pensar, pensar La vida se te va a pasar, y dejar Amor, amor, la vida está pa' gozar, gozar, muévete y deja de pensar, pensar La vida se te va a pasar, la vida se te va a pasar, y dejar Mira que todo va a salir, muy bien Limpia esas lágrimas y sigue tu camino, ve Amor, amor, la vida está pa' gozar, gozar, muévete y deja de pensar, pensar Deja de pensar, pensar, la vida se te va a pasar, y dejar Muchas gracias Con esta canción, me despido Esta canción se llama Pa' Adelante, espero que les guste ¡Gracias! 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 Y vamos y dice Esta canción es pa' que bailen Esta canción está hecha para ti Esta canción tiene todo ritmo latino Detrás de todas estas letras que escribí Esta canción no es ranchera Esta canción está inspirada por ti Y cuando suenen los tambores Tendrás que mover tu cuerpo para mí ¡Gracias! 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 Esta canción está hecha para ti Esta canción está hecha para ti Esta canción tiene todo ritmo latino Detrás de todas estas letras que escribí Esa canción no es ranchera Esta canción está inspirada por ti Y cuando suenen los tambores Tendrás que mover tu cuerpo para mí Un paso para adelante Un paso para atrás Y mueve tus caderas Izquierda y para derecha Un paso para adelante Un paso para atrás Y mueve tus caderas Para adelante y para atrás